Buenos días, mi nombre es Leidy, les voy a hablar sobre el Big Bang. El Big Bang se constituye en el momento en que en la nada emerge toda la materia, es decir, el origen del universo. La materia es un punto de densidad infinita en el que en el momento dado explota generando la expansión de la Tierra en todas las direcciones y creando como conocemos nuestro universo. Entonces, inmediatamente después del momento de la expansión, cada partícula de la materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra. Les voy a hacer un experimento más o menos como pasó eso. Una, ¿tú te? Se dice que todo explotó y que muy rápidamente se fueron alejando unas de otras. Se puede decir que así, por acá está el Sol y por acá el planeta y así sucesivamente.